Música Esta es la imagen que se nos ofrecía hoy, miércoles a las 11 y 8 minutos de la mañana, con la presencia del consejero de Transporte del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y la alcaldesa de Basauri, Loli de Juan, en el túnel de Metro de Basauri, cuando se realizaba el cale, es decir, el empalme de dos tramos de túnel que completan la línea de Basauri. Uno del frente de Asoa, de 915 metros, y el otro de Sarratu, de 1193, con un trazado total bajo tierra de 2108 metros, más un tramo de falso túnel para coger profundidad de 186, tras un trecho de 77 metros en los que circulará el metro a cielo abierto desde la línea de Chevarri. Por cierto, el cale es un punto de encuentro, yo creo que Basauri va a ser un punto de encuentro de todos. Como bien digo, cuando este cale comienza la cuenta atrás para el arranque del funcionamiento del metro, del que muy pronto vamos a poder disfrutar en Basauri. Estoy segura que el metro va a marcar un antes y un después en Basauri, como lo han hecho con los restos de municipios y pueblos por los que ha llegado, por los que va pasando. Y va a suponer un importante impulso a nuestra apuesta por la movilidad sostenible. No podemos olvidar que la movilidad en nuestras ciudades es también una cuestión de conciencia, y ya no cabe la marcha atrás. Vamos a desplazarnos mejor, tanto dentro como fuera de este municipio, lo que va a poder darnos una oportunidad para impulsar nuestra actividad económica, pero también nuestra actividad cultural y de opción con la que estamos apuestando fuertemente en este municipio. El metro nos deberá permitir reducir el número de coches y mejorar la calidad ambiental, objetivo y reto que tenemos para la siguiente legislatura. Podemos transformar y debemos transformar el espacio urbano y ganarlo para nuestros ciudadanos, para el peatón, para el ciclista, y contar que ese es el reto real, un pueblo más amable, más accesible, más humano. Desde el Ayuntamiento... Basauri, cuando acaben estas obras, dispondrá de tres estaciones. Sarratu, que está en estos momentos en estudio para concretar sus características y que formará parte de la línea 2 y de la futura línea 5, esta, del centro de Basauri, donde se ha hecho el Cale aproximadamente, y la de Arif. La estación de Arif contará con dos accesos dotados de escaleras mecánicas, en la calle Valencia y en la calle Nauzia, y este último dispondrá también de un ascensor desde la calle León, destinado a usuarios con movilidad reducida. La estación de Basauri, por su parte, tendrá tres accesos. El primero, dotado de escaleras mecánicas, en la calle Basos Elay, junto al Ayuntamiento. El segundo, en la calle Vidasoa, cuyo reducido desnivel hasta la estación que emitirá dotado de pasillos rodantes, en ese caso. Y el tercero, uno de los ascensores de la calle Pico de Cuba. En cuanto al estado de las obras, que es lo que interesa principalmente en este momento, les puedo decir que manteniendo la seguridad, hemos intentado imprimir a la obra a la máxima velocidad, y las obras continúan a buen ritmo, pese a las enormes dificultades que tiene todo este tramo, debido a las dificultades del terreno. Esto nos obliga a ir con cautela y a extremar las medidas de seguridad. En el primer tramo, de Sarratu hasta la estación de Arif, se ha concluido la reposición de los servicios apetados del tramo vacío abierto, incluida la vía de acceso a las instalaciones de Arcelor, y el túnel de la línea hasta la estación de Arif se encuentra finalizado y revestido de hormigón. ¿La estación de Arif? Poco más me queda por decir. Quiero agradecer las palabras de la alcaldesa de Basauri, del consejero de Transportes. Comparto absolutamente sus reflexiones, y yo diría solamente dos cosas en un día especial como este, en primer lugar, que es un día para felicitarnos todos y todas. Creo que los ciudadanos y ciudadanas de Basauri sienten no solamente el ruido que ha habido debajo de sus calles, sino que sienten ya la próxima llegada del metro. Esto es una necesidad y es bueno para la ciudadanía de Basauri, para la ciudadanía de Vizcaya, y para todo el que quiera acompañarnos y disfrutar de nuestra compañía. Es un día histórico, ha habido otros cales también, siempre son históricos los cales, en toda la gran obra del metro que ha vuelto de Vizcaya, y es para alegrarse. Nosotros lo que intentamos desde la Disputación Foral de Vizcaya es cumplir los compromisos que hemos adquirido ante la ciudadanía de Vizcaya, y vemos aquí como esos compromisos se materializan. Y cuando hay discusiones, yo creo que la discusión es buena cuando es constructiva, cuando es racional, cuando es normal, cuando es tranquila. Hay una... En el Palacio Foral, en una de las salas, hay un techo pinzado con un fresco que dice de la discusión sale la luz, es en la sala de reuniones del Consejo, no sé si discutimos mucho o no, pero de la discusión sale la luz. Yo creo que, si todos somos capaces, de cada uno, con tranquilidad, con educación, con normalidad, decir lo que pensamos y llegar a acuerdos como hasta ahora los hemos estado llegando, yo creo que eso es lo que la ciudadanía nos demanda, y es el compromiso, al menos quienes de la Diputación Foral de Bifcaia tenemos. Esta obra, la nana hubo, dakizuenez, eh, euneko, berrogerita amarrak, rogainzadubo bakoitzak, bai uskoja borrachitzak, eta bai, bizkaiko foro al dundiak, y hemos Comenzario haじゃado que se halla un proyecto hacia lafounderza, y en este caso habría que irse para que se le déjate en el gobierno. Nosotros rahores nos habéis Cute. Y esta grabar en línea del mundo de la Comercialismo de Adolescente.